Estamos enfrente de la casa de la tigresa Marcela Acuña. Acompáñenos. Contanos, tus inicios en el box. Bueno, a ver, yo empecé más que nada a boxear porque vi a otra chica boxeando en Estados Unidos que se llama Christy Martin, sin imaginarme en esos momentos que yo iba a hacer mi debut como profesional con ella. Mi debut en todo, en realidad, porque como no hice carrera amateur, directamente hice la pelea profesional por un título del mundo, con ella que era la mejor del mundo en esos momentos. Te estoy hablando del 1997, más o menos. Si bien, a ver, la base que yo tenía era del full contact porque desde que tengo 7 años que hago full contact, la verdad que, bueno, eso también me ayudó muchísimo, ¿no? Con el tema del boxeo, de la gente, de pelear en el extranjero. ¿Cómo ves el boxeo desde aquellos inicios tuyos a la actualidad? Ha cambiado y muchísimo, te digo. Estoy muy contenta también por ese lado porque si bien hoy en día donde vayas a un gimnasio ya no te miran raro, por el contrario, todos te abren las puertas, todos te reciben. Hay mujeres boxeando en todo el país. Yo recorro el país con un proyecto que tengo a nivel nacional con el Ministerio de Seguridad y Justicia que trabajamos en las unidades carcelarias y la verdad que, bueno, de paso aprovecho y recorro un poquito los gimnasios. Y la verdad que, bueno, poder entrar a un gimnasio en cualquier parte del mundo y poder ver que hay chicas entrenando y que ya no se les cierran las puertas y no se les mira raro, realmente es extraordinario. Y no solo eso, sino que tenemos una gran selección de boxeos femeninos, amateur que se ha ganado muchísimas medallas en Juegos Panamericanos y Mundiales también. Tenemos campeonas mundiales impresionantes en todas las categorías y toda clase de campeona, llámese argentina, sudamericana, mundiales. Y tenemos una chica en la cual yo, a ver, me reflejo mucho, no es que me reflejo, sino que reflejo mucho lo que ella hace en el sentido de que ella inició, se inició en amateur, fue siempre una figura amateur, logró todas las medallas panamericanas que ella ha participado, logró medallas mundiales también y ahora es campeona mundial, que es Jessica Bob, que para mí creo que es una de las más sobresalientes de todas, porque ha hecho en todos los ámbitos de su carrera algo muy importante que es sobresalir. ¿Cuál fue la pelea que más te costó, digamos, en este último tiempo? Para mí Alice Ashley es una de las rivales más exigentes que he tenido en los últimos años, si bien yo había perdido en dos oportunidades con ella, y nosotros este año habíamos pedido a la entidad para poder pelear con ella, fue algo que queríamos sacar, esa espina pendiente, esa materia pendiente que teníamos con ella, que era poder ganarle, ya que era la única rival que me había ganado en dos oportunidades y en mi propio país, entonces queríamos sacarnos eso y la verdad que, bueno, haber peleado con ella fue como sacarme esa mochila encima y encima haberle ganado, que si bien también fue muy duro, fue muy, a ver, fue muy parejo también la pelea, de igual manera creo que le gané a pesar de que hubo mucha polémica, pero yo en el fondo de mi corazón estoy tranquila y estoy segura que le gané y creo que eso era todo lo que me importaba. ¿Esas cábalas de vestuario existen en la Marcela Acuña? Sí, existen, es más, nuestra cábala siempre fue llevar nuestro santuario en nuestro camarín, nuestro camarín no puede estar completo si no está en nuestro santuario, hacemos un rezo entre todo nuestro equipo que siempre está con nosotros, acompañándonos y después ya está, ya salimos seguros, después bueno empezamos con el tema del vendaje, nos cambiamos, estamos, el tema de la concentración, todo eso la verdad que, pero bueno, lo primero que hacemos cuando llegamos al camarín es primero darle gracias por hacer esa pelea que para nosotros cada pelea es un gran desafío porque ser campeona de dos entidades y de las más importantes del mundo no es cosa fácil y mucho menos estos dos últimos años que he peleado con las mejores de las entidades, tanto de la AMB como del Consejo, así que la verdad que y haberme mantenido realmente siempre con el triunfo no ha sido cosa fácil, pero realmente agradecemos a Dios por sobre todas las cosas, todo lo que nos regala y nos da todos los días. Ahora afrontás el Consejo Deliberante, sabés que hay un colegiado, que hay concejales donde vas a tener que debatir, vas a tener que pelear, en el buen sentido de la palabra, algún proyecto, algo. ¿Cómo te ves en ese colegiado? En realidad me siento bien porque, a ver, el boxeo no es tan individualista como aparenta en realidad, porque para que yo esté bien hay un montón de gente trabajando al lado mío como para que yo cada vez que subo al ring haga las cosas bien. O sea, está primero está Ramón, está mi manager Osvaldo Rivero, están los sparrings, está el preparador físico, están toda la gente, hay un montón de gente que trabaja al lado mío como para que yo pueda dar o ser lo que soy, ¿no? O sea que siempre considero que el trabajo en equipo es lo principal. Y esto para mí también va a ser un trabajo en equipo, tener que trabajar en el Consejo del Liberante principalmente con mi equipo va a ser la gente del bloque, ¿no? O sea, mis compañeros del bloque. Y tener que debatir con ellos, para mí va a ser un gusto porque es lo que vamos, del debate sale lo mejor siempre, porque cada uno aporta sus ideas, después elige la mejor. Y es así como trabajamos también nosotros. Mi vida siempre fue un desafío, te voy a explicar por qué. Cuando nosotros empezamos a vivir con Ramón, yo tenía 16 años y él me llevaba 22 años. O sea que ahí siempre tuve contra. Cuando empecé mi carrera deportiva, todo el mundo decía que las mujeres no podían boxear. Y fíjate lo que soy hoy y fíjate lo que he creado hoy en nuestro país. Y bueno, ahora que estoy en la política, si bien todas me toman como una negra bruta por ser boxeadora, simplemente yo con el trabajo y con el cariño de la gente voy a demostrar que realmente no soy eso, no soy lo que piensan. Y la verdad que, bueno, tengo muchísimas ganas de trabajar, simplemente eso. La política es muy distinta, digamos. Vos sos campeona, la gente te aplaude, te ovaciona. Vos sabés que al político no lleva los mismos halagos que un triunfador o una triunfadora como vos. La mayoría de los medios me preguntan, si no tengo miedo de que mi imagen justamente se opaque por el tema ahora de ser política. Yo digo, no, la verdad que creo que va a ser todo lo contrario porque de una u otra manera voy a demostrar que no todos los políticos son tan malos y sabemos que no todos son tan buenos, pero son considerados todos muy malos. Yo creo que, quiero cambiar esa idea. Así como consideraban que las mujeres no podían boxear y yo demostré que sí, yo creo que tengo la posibilidad de poder demostrar que no todos los políticos son muy malos. Y obviamente que en ese grupo voy a estar yo. Pero eso hay que demostrarlo. A la gente siempre, para taparle la boca, en el buen sentido de la palabra, hay que demostrarlo. Del por qué y para qué de las cosas. Obviamente que a mí me va a tomar tiempo porque soy nueva en esto, porque necesito armarme un lugar y eso es lo que no me van a querer ceder. Y eso lo tengo bien en claro y está perfecto porque tal vez yo en su lugar haría lo mismo. Pero de igual manera, como te digo, no me asustan los desafíos. Y lo que más me alienta es, primero que puedo mirar a la gente a la cara, escucharlos y que generalmente ellos por algo me votaron también. Creo que tengo una gran responsabilidad por sobre todas las cosas con la gente que me ha votado. Y es a esa gente a la que yo realmente le tengo que responder. Pero como te digo, con trabajo y demostrando día a día que las cosas se pueden hacer de la manera correcta y que, como te digo, no todos son tan malos como la gente cree en realidad. Y pedir también que la gente me ayude y que me tenga un poquito de paciencia también porque seguramente equivocaciones voy a tener y muchas. Pero creo que la gente que se equivoca es porque hace las cosas. Y el que no se equivoca, obviamente no, el que no hace nunca nada, obviamente no se va a equivocar. Y por eso, por ahí se puede criticar. Pero simplemente eso, que me tengan paciencia. Pero realmente yo tengo muchísimas ganas de trabajar y de representarlos.